Hola, me han pedido que cuente cómo llevo el confinamiento. Me presento, soy Miquel Aguerre-Gaviria, mañana cumplo 65 años y bueno, llevamos tanto mi esposa como yo encerrados desde el sábado 14 de marzo. Solamente salimos un día a la semana, normalmente ha sido el miércoles, apenas 10-15 minutos, sacarlo basura, solo ser y solo yo, excepto en una ocasión, hacer alguna compra, llevar algo a la madre, mi mujer que vive cerca o alguna medicina a mi hija mayor y a los nietos que tenemos también relativamente cerca con nosotros. La verdad es que el confinamiento no lo veo como un encierro, sino como estar a salvo dentro del hogar, de la casa. A través de videoconferencias hemos conseguido mantener gran parte de los contactos de coordinación, de grupos de voluntariado, de jubilados y bueno, sabemos que probablemente este periodo se prolongue y solo queremos agradecer en primer lugar a todas las personas esenciales, en tareas esenciales, ojalá lo recordemos después de que esta crisis pase, que como es el personal médico, estas personas que limpian, que nos cuidan, que nos venden, el personal sanitario de todo tipo, que está sacando adelante y aprender también de la elección que nos dan los mayores con su sacrificio, con la muerte. Tenemos varios personas a quienes conocemos, parientes de amigos que han fallecido. Vamos a salir seguramente reconstruidos y ojalá aprendamos solidaridad y a seguir como humanidad, sintiéndonos todos parte de una sola especie. Gracias.